La historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe inició en 1924 por iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana, con el fin de que los países de la región aumentaran su nivel de competencia. La primera edición se realizó en 1926 en la Ciudad de México, con la participación de nuestro país, Guatemala y Cuba, en donde los aztecas fueron los mejores con 67 medallas en total, 25 de oro, 24 de plata y 18 de bronce. México se convertirá en Veracruz 2014, en el país que más ha albergado este evento. Este año se realizará por primera vez fuera del Distrito Federal. Además de nuestro país, nueve naciones han sido sede de esta competencia. Cuba, El Salvador, Panamá, Colombia, Guatemala, Venezuela, Jamaica, República Dominicana y Puerto Rico, quienes le han dado la bienvenida a un sinfín de atletas y aficionados. La evolución de la justa ha sido impresionante. En 1926 inició con tres países, ocho deportes y 269 atletas, y a lo largo de la historia se ha logrado la participación de 32 naciones, 5,204 competidores en 42 diferentes disciplinas. La última vez que se disputaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue en Mayagüez, Puerto Rico, en el 2010, en donde los atletas mexicanos se impusieron en el medallero. México es el país que más medallas ha ganado en total, con 3,204 preseas. Sin embargo, no es el número uno en el medallero histórico de los Juegos, ya que Cuba ha ganado 506 metales aureos más que los aztecas. Venezuela es el tercer mejor competidor, seguido de Colombia y Puerto Rico. El próximo 14 de noviembre, el mundo vibrará con la 22ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014. Para México al Día, Jorge Rubio. Gracias. Gracias.